Super Clean, fanáticos de la limpieza. O lo van a poder determinar seguramente por todo lo que tienen quienes han empezado a echar a rodar la cuestión acá en Bariloche. Pero yo veía un nivel de organización más bien de llamarse uno a otro que de algo muy armado. Es lo que yo veo. Si sonaba o asomaba como precario en alguna de sus características, uno igual siempre es prudente, no descarta absolutamente nada. Digo, alguien empieza a echar la rueda de andar, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso digo, esa rueda que se empezó a echar en algún otro lugar fue tomando, prendiendo la llamita en muchos lugares. Bariloche es un lugar proclive a eso. Pero bueno, nada, vamos a estar muy atentos. Para mí, para tranquilizar al vecino, claramente no es la situación. Lo hablaba recién con dos chicas de barrio, 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 barriolochense. Para nada no es la situación ni del 2001 ni del 2012. Nosotros tenemos muy fresco el recuerdo del 2012. No es esa situación donde no había, digamos, estaba todo muy perdido. Y Bariloche está en una ciudad que está trabajando mucho, que tiene actividad económica, etc. No es ese el motivo. Nosotros, fíjate que prácticamente desde el desarrollo social hemos ido, pero genuinamente, no es que cortamos nosotros, dijimos no hay más, sino que hemos ido bajando la entrega de alimentos. Después de la pandemia fue recuperándose esa situación, con lo cual no vemos que haya una necesidad tan extrema de producir saqueo. Entonces, yo creo que ahí hay un hecho de una ola de poder entrar, de hacerse de cosas. Toda esta cuestión de la devaluación, todo esto lo ha traído. Y también uno ve a nivel nacional, yo he escuchado las declaraciones hoy muy atento de los distintos estamentos del gobierno nacional y son contradictorias. Entonces, el gobierno de alguna manera no legitima en forma legal, sino creen algunos individuos que eso los legitima para que pase cualquier cosa. Y no es así porque hay gobiernos provinciales, municipales, etc. que estamos más atentos. Pero vi en el gobierno nacional realmente un desconcierto, ¿no? De todas maneras, ¿cómo mira que en una noche con nieve, a la hora que sucedió, haya 100 personas en la calle motivadas por las motivaciones que sean? Pero que finalmente hubo un centenar de personas intentando hacer algo. Es un escenario preocupante. Sí, sí, lo miro como preocupación y tiene que ver también, no quiero arriesgar ninguna hipótesis, pero esto de estar en la casa, con la nieve, la noche, la nochecita, ¿viste? No sé, por lo que uno escuchaba o tenía información de los distintos grupos de chat, de lo que se decía, etc. Por eso te digo, es como una ola que dijeron, vamos, vamos, podemos hacer algo. Incluso una planificación, así como vos ves preocupante lo de la noche, bueno, la noche para lo que querían hacer en los lugares, lo que querían hacer no era muy apropiada, porque estaba todo cerrado, porque la única gente identificaba fácilmente la gente que estaba en calle, no se podía mezclar con otro, entonces la verdad, muy raro todo, muy raro, pero nosotros estamos muy atentos, trabajando mucho, ahí yo vengo de estar otra vez con la gente de seguridad y ya la fiscalía, etc., seguramente está dando los primeros pasos para hacer algunas acciones y ayer hubo algunos detenidos.